Agrega tu tarjeta MyBamboo a Google Pay. Abre la aplicación de Google Pay y accede con tu método de desbloqueo preestablecido. Luego das clic en Tap to Pay. Ingresa al botón Agregar a la billetera. Selecciona la opción Tarjeta de pago. Luego selecciona Tarjeta de crédito o débito. Escanea tu tarjeta o presiona Ingresar detalles manualmente. Allí ingresa el número de tu tarjeta MyBamboo, mes y año de vencimiento y el código de seguridad CVC. Presiona el botón Más y luego Guardar. Presiona Aceptar. Luego eliges el método de verificación y das en Continuar. Presiona en Sí autocompletar. Presionas Continuar y ya puedes hacer tus compras con tu tarjeta digital MyBamboo. En caso de que no hayas recibido tu tarjeta física, puedes agregar tu tarjeta a tu billetera virtual y usarla en todas tus transacciones. Descárgala en la Google Play o en la Apple Store.